Un nuevo atraco a turistas extranjeros se registró en la Guajira. Esta vez las víctimas fueron dos visitantes australianos. Las autoridades emprendieron acciones para frenar la ola de inseguridad. Hanis Chinchilla, ¿de qué medida se trata? Buenas tardes, Alejandra. Así es. Buenas tardes, Alejandra. Las autoridades han seguido sumando y reforzando todos los esfuerzos en materia de seguridad para proteger a quienes por estos días visitan el departamento de la Guajira. Propios y visitantes se sientan en confianza. Ocho capturados, cuatro de ellos indígenas, dejan operativos de la policía en la Alta Guajira. Cuatro bandas que están asaltando a los turistas. En el más reciente caso, las autoridades recuperaron equipos de surf y elementos personales hurtados a dos turistas australianos. Las pertenencias fueron devueltas a sus dueños. Se ha tenido un contacto con las autoridades claniles, con los palabreros de esa región, y se han logrado los resultados. Las autoridades del departamento han doblado las acciones para brindar seguridad y acompañamiento a quienes por estos días visitan la Guajira. Y continúan con la investigación que dé con los responsables del asesinato del locutor Mauricio Gracia. Los turistas pueden venir y disfrutar de los paisajes y de la belleza de la Guajira, que lo pueden hacer con tranquilidad. Los turistas ya observan más policías en las vías y destacan las bellezas de la Guajira. Estoy sorprendida, Río Bacha es una ciudad muy hermosa, el mar es maravilloso y en materia de seguridad me he sentido muy bien. La recomendación para quienes deseen visitar o se encuentren en la Alta Guajira es seguir los recorridos turísticos suministrados por las agencias y no desviarse de las rutas. A nosotros nos fue bien, estuvimos hasta Punta Gallinas y estuvimos con una agencia de viajes de tour de acá, de la Guajira, una persona que conoce. Las autoridades también ofrecen acompañamiento para quienes deseen visitar la Guajira.